de la niñez. Empezó esta tarde la cumbre de gobernadores que se concentra en dos aspectos básicos, un llamado en favor de la niñez y también en el bicentenario de la independencia. Desde Paipa, Boyacá nos reporta Javier Giraldo. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, los estoy saludando desde Paipa, donde se viene celebrando la cumbre bicentenaria por la niñez. Es el título que le han puesto los gobernadores de todo el país que se reúnen a aquí desde las cuatro y media de la tarde cuando llegó precisamente la vicepresidenta de la república para inaugurar este acto que, como su nombre lo indica, tiene un propósito muy especial, pensar en la niñez, en su bienestar, en su protección, en su salud y en su educación. Así lo expresó la vicepresidenta de la república en su intervención. Nuestro compromiso con lo que es esencial en una sociedad que es la dignidad de las personas, empezando por la dignidad de nuestros niños y niñas, empezando por la importancia de darles a ellos el respeto y la consideración que merecen. A nosotros nos parece que es bien importante, por ejemplo, en este código de la niñez en Colombia, muchísimas referencias que se hacen a la importancia de tener en cuenta la persona, el respeto que merecen a pesar de su corta edad y allí da la pena recordar que a pesar de la corta edad, hace doscientos años, también los niños y niñas nos dieron ejemplo de integridad, de valentía, pero sobre todo de honestidad. Y hace pocos minutos terminó un conversatorio, quizás el más importante de esta cumbre, porque estaba la invitada especial, Rigoberta Menchú, que estuvo dialogando con Roberto Pombo sobre las posibilidades de las políticas públicas en favor de la niñez. Hizo una revelación, contó cuál era su mayor recuerdo respecto a la pobreza de cuando estaba niña. Así lo expresó la Premio Nobel de Paz. Recuerdo la pobreza, recuerdo el hambre, recuerdo la miseria, sobre todo cuando tenía que ir con mi madre al mercado, qué es lo que les pasa a los niños indígenas. Primero, no hablan el español, que maneja el mercado en su mayoría. Segundo, no pueden tocar las cosas. Mi hijo, no tocas. Mi hijo, no tocas. Y es el no, 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 no. También es una huella que nace en el niño más pequeño y eso lo acarrea para toda la vida. Y dijo también que muchos de los niños de hoy en día tienen muchísima más conciencia de la violencia que afecta al mundo. A ella, a nosotros quizás no nos tocó saber eso desde tan temprano. Así lo expresó la Premio Nobel de Paz. Estudiar lo que pude, etcétera, etcétera, y eso es lo que me ha dado mucha posibilidad de salir adelante. No la violencia me dio posibilidad de salir adelante, sino me dio posibilidad, muchos conocimientos de la gente, la gente. Nunca me separé de los hechos más contundentes que he vivido con muchas personas. La agenda de los gobernadores continúa esta noche con unas actividades culturales que van a realizar en Tunja y mañana en la mañana estarán clausurando con la presencia del presidente de la República y luego se desplazarán hacia el puente de Boyacá para participar en la celebración del Bicentenario de la Independencia. Es la información desde Paipa. Muy buenas noches para ustedes.